La joven iba a recibir la condecoración por su carácter solidario y su trabajo, sin embargo, ha decidido declinar el título. Hace año y medio, 22 personas perdieron la vida en el atentado que tuvo lugar en Manchester, en las inmediaciones del lugar donde esa misma noche acababa de actuar Ariana Grande. Entre las víctimas se encontraban menores de edad, acompañados de sus padres, que acudían al concierto. Manchester se encontraba de luto pero la joven cantante reaccionó de manera rápida y demostró su solidaridad con las víctimas. Un mes después ofreció un concierto a beneficio de la ciudad y con ella se juntaron artistas como Miley, Little Mix y el fallecido Mac Miller, entre otros. La monarca pretendía otorgar al artista el título de dama comendadora de la orden del imperio británico después de incluirla en la lista de honores que elabora de forma anual, para reconocer la solidaridad que mostró, aunque la cantante se siente muy honrada por recibir este homenaje. No considera oportuno aceptarlo por respeto a los familiares de las víctimas ya que es demasiado pronto. Y podrían interpretarlo como algo negativo. Sigue leyendo, quieres ir al palenque. Hacen su agosto revendedores, boletos los dan en 4.500 dólares. Mañana dos colonias en León se quedan sin agua potable. Inseguridad incrementa seguros para taxistas y otros ya no trabajan de nada. Hacen su agosto revendedores, boletos los dan en 4.500 dólares.